Bueno, saludamos para nuestro amigo Fernando Soria Din, este es Chapamé para vos Iván Soria, vamos Seguimos, seguimos Arriba, arriba, arriba La carta a usted de la hora cordial bienvenida Para abenar Chapamé para el final de la vida El Juan la dice presente para recibir los paisanos Por ser el chaco se vino junto a todos sus hermanos Leita se pone la pieza ya por José se va Si se me trae una cordial de un sabujá y juntarás Pero día que yo entrego junto a la sangre mi pena Y aquí el beso yo le dejo para Juan Carlos Lucena Eso Agitamos los corazones Agitamos los corazones Fernando Marquitos Juárez Cristian Fernando Prado Sigue, 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 sigue Estamos compasiendo la noche con el amigo Mi alegría es compartir Una noche con el amigo Una noche con amigos Caminados son testigos de mis mirados sentidos Cuando empiezan a venir el fogón se va por bato Y hasta se va acelerando al corazón a la piel Los guitarreros en toda cortanza y con el ruido Mi balación en el misterio Mucha mamera en mi flor He cantado por amor A mis amigos queridos Va a servir con sus oídos Sincero como dolor Al llegar la paulugada entre copas y canciones Se encuentran las emociones Se encuentran las emociones Un frase disparatada Se aparece de la nada La primera luz del día No se dice la policía Olvida la red mirada Seguimos, seguimos ¡Eso! ¡Eso! Y ¡Felicidades! 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 Y mi cuerpo se lo sabe Todos los campos, amigos Nos unimos para el baile Partido Juárez Se junta va a tocar en la boca grata Y por particularos a tu pri No me salgo de la vaina Hoy ha tomado los tragos y bailaré sin descansar, porque no es como siempre, de nuevo hay que trazar. Música Vamos a jugar hoy, eso que no se parla. Música El primero de Marquitos Párez, Grifia, y guardamos tu lado. Arriba y sigue hoy. Música Como los bailan, amigo Quinto, vamos. Música Por bocas interesadas, hoy deciden por aquí, y corriente nunca tuvo su voz en la Baradín. Música Esa tan miserable no me permite el Baradín, es como negar me canta la alegría del río, el perdón me la hemos dí, y hasta el nombre delirado, a la Virgen de Itatí. Música Y ahora... Música Música Aprende que nos vamos a ver, Gustavo, vamos. Música 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 Gracias. Gracias. Gracias.